¡Buenos chicos! ¡Pues what's up! ¡Gente de los que sí, Javier! ¡Estamos en un nuevo vídeo! ¡Estamos de vuelta! ¡El Pokémon! ¡Uranium! ¡Hardlock! ¡Chicos! ¡Último episodio! ¡Vamos para allá! ¡Vamos a ver! Bueno, he dicho último episodio, ¿qué quiere decir? Liga Pokémon, no quiere decir último episodio Vamos para... No sé qué he dicho, no le he dicho... He dicho último... No da igual, en fin Liga Pokémon, ¿vale? No sé cuánto vamos a durar, me han dicho que es muy difícil Voy así, tal cual, eh... Espero poder ganar la liga Vamos a empezar con Antonio, como dije ayer, tenemos sustituto, tenemos tóxico Así que vamos de lleno para adentro ¡Uh! Tengo unas ganas que flipas Así que me peino aquí un poco, así para atrás el pelo No sé si para atrás o para adelante, ¿sabes? Pero bueno, en fin, yo creo que así está mejor ¡Y vamos para allá! ¡Espera, Hardy! No, Teo, no Ah, no es Teo, uf ¡Hardy, ya pensaste que iba a perderme de tu sofío de la liga! ¡Oh, sí! Bien lo más rápido que pude cuando escuché que cruzabas a la gallo Victoria No hay forma de que me pierda esto Después de todo, yo estuve allí cuando todo comenzó Hardy, sé que no siempre he estado Sé que no he estado allí para ti Me doy cuenta de esto ahora Pero estoy determinado a compensártelo Prometo no perderme ni un minuto de tu ascenso a la gloria Después de todo, eres mi propia sangre ¿Qué más puede hacer un padre? Estar conmigo, al menos, por ejemplo No sé, cuidarme, criarme, no sé Oye, ¿has visto a Teo? Creí que estaría contigo Teo y Cameron dejaron el cuarto de General Rania hace un tiempo Creí que estarían aquí también Pero parece que no es así Después de todo, ambos siguen recuperándose de sus batallas contra el Gurí ¡Ey, espera! Ahí están ¿Acaso creíste que iba a ser de fiel en el liga Pokémon sin mí? ¡Ja! ¿Cómo se puede hacer de todo tan fácil, Hardy? ¡Somos rivales! ¡Es la sensibilidad que vaya a la ronda más! ¡Yo estaré allí también! Yo también estaré observando, por supuesto Espero ver a ambos llegar a la ronda final ¡Ja, ja, ja! ¡Pueden apostar a mi papá! ¿Cómo es ronda final? Espera, espera, ¿cómo que ronda final? No acabo de entender mucho lo de la ronda final esta, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Tío, me molaría igual que tengo que hacer una coleta con el pelo, tío Y así no me molestaría, ¿veis? Si me colpongo así Pero bueno, en fin Bueno, Hardy, tengo que hacer algunos preparativos finales Mis Pokémon deben estar en plena forma ¡Nos vemos en la arena! Después de todo este tiempo y de todo lo que ha pasado Este chico aún está lleno de energía Tiene un espíritu implacable Si terminan siendo tú contra Teo en las finales, Hardy Me pregunto cuál de ustedes triunfará Eso solo el tiempo lo dirá De todas formas, tendremos a buscar nuestros asientos Mucha suerte Eh, pues en realidad no sé cómo va a ser la liga Pokémon Porque es diferente, o sea Tiene pinta de ser como un rey de la pista, por así decirlo O más que un rey de la pista Un... una... como unas... una... Hay como brackets, supongo Y de esos brackets vamos a ir subiendo, 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 subiendo Hasta llegar a la final Entonces, bueno No lo sé, vao para allá Todavía esta puerta se encuentra en el área de campeonato Una vez pueden vencer la competencia Los participantes deberán continuar hasta triunfar o ser derrotados Los Pokémon serán cuidados entre cada combate Perfecto, entonces Eh, todo lo que hemos comprado No sirve absolutamente para nada Hombre, si me dejan Ah, no está... Permitir uso de objetos Con lo cual Los Pokémon ya... ya lleven consigo Vale, va, entonces No, espera, 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 espera Menos los Pokémon que ya lleven objetos consigo Bueno, llevo todos con restos en realidad Creo que es lo mejor Restos y el único que lleva restos es Sebas Que lleva lo... el... la Mega Vamos para allá Vamos para allá Que sí, que sí, que sí Que quiere entrar, quiere entrar Dejame entrar, déjame entrar, déjame entrar Dejame entrar Quiere entrar ya Ya hemos 4 minutos de episodio Vamos a entrar ya a la liga Siguiente encuentro Ronda 1 Hardy vs Sir Goldkorn ¿Qué es eso? Entradores, prepárense sus equipos para el combate Y repóndense el asistente de la liga cuando estén listos Será este, supongo ¿Todo listo para la próxima ronda? Por supuesto Vale, vamos para allá Wow, como mola, tío Como mola He visto, he visto a mi padre ahí Está mi padre ahí Lo he visto Mira, está ahí a la... Ahí, ¿lo veis? A la izquierda Señoras y señores Gente de Tandor Bienvenidos a la primera ronda del torneo de la liga Pokémon Tenemos aquí reunidos a las mentes más brillantes de Tandor Listos para empersonarnos con sus habilidades Puedo sentir la tensión en el aire Estos entrenadores han pasado una vida entera preparándose para este momento Pero solo uno de ellos será coronado como campeón el día de hoy ¿Quién será? Si el estrés en el combate terminará la respuesta Madre mía, tengo la voz Vale, vamos para allá Uy, qué emoción, dice Debo decir ¿No nos hemos encontrado antes? Estoy seguro de que así es No es alguien de Tandor Aún así, es mi deber presentarme nuevamente Mi nombre es Sir Goldkorn Goldkorn Vengo de aprender de un refinado estilo de combate Una tradición que al parecer está en decline Pero demostraré que aún tiene lugar en la arena Iniciaremos así Iniciemos así un combate limpio y civilizado Y ahora los combates son las siguientes Solo se pueden usar los objetos que los Pokémon lleven consigo El combate continúa hasta que uno de los contrincantes No tenga más Pokémon con los que luchar Si ambos entrenadores están listos Entonces, que inicie el combate Vamos para allá ¡Wow! La música, chaval Tanskull Al 70 Empezamos Empezamos genial Vale, supongo que sería más lento Pero vamos a hacer sustituto, ¿eh? ¿Titulado cuando me quita? Vale, lo hemos paralizado Eso es muy bien Eso es muy, muy bien Vale Vamos con el tóxico Pero fallo Ah, porque está paralizado Es que soy bobo Es que soy tontísimo, tío Vale, ya me he quedado sin sustituto, tío Ya tenemos a Antonio mitad de vida ¡Wow! Triturar tiene Vamos con Sebas, ¿eh? Vamos con Sebas y mega evolucionamos No me está gustando nada esto, ¿eh? Derribo Vale, falla el ataque Peleamos Z Danza espada Paralízate Dime que se paraliza este turno, por favor Paralízate este turno ¿Se paraliza? Danza espada Paralízate, por favor, Tanskull Tanskull, paralízate Triturar, vale ¿Cuánto me quita el triturar? Nada, ¿verdad? Ha quitado bastante Más de lo que pensaba, ¿eh? Vamos con las drenadoras también Vamos con drenadoras Así le puedo ir curando poco a poco Se paraliza Perfecto, perfecto Y estoy por hacerme otra danza espada Y ya seguir Con Sebas a tope ¿Sabes? Y ya hacer todas las rondas con Sebas Danza espada Triturar, vale Me quita bastante No me baja la defensa Por favor, no me baja la defensa No me baja la defensa Vale, no me baja la defensa Mira, no me baja la defensa Vamos bien El problema va a ser cuando me baja Si me baja la defensa Ahí va a estar el problema de verdad Vale, peleamos Hoja aguda debería matarlo de un golpe en principio Igual tenía que haber hecho puño meteoro Por si me subía el ataque, la verdad Pues he estado bien Pero vale Perfecto, lo tenemos Siguiente Pokémon Erolune Erolune, Erolune, Erolune Erolune Era tipo lucha Erolune No sé si soy más rápido que Erolune Erolune Vale, vamos a ir con paz mental Vamos con paz mental Ataque óseo En principio no me debe de matar eso Según los dos Vale, me hace dos ataques Ataque óseo creo que son dos ataques siempre, ¿verdad? O son de... De 2A Creo que son dos siempre No lo sé Vamos con psíquico A ver cuánto le quita Vale Me quita menos Porque me he puesto el... Vale, es de 2A Vale, pues entonces he tenido suerte antes Tres veces Bueno, no está mal tres veces, ¿eh? Vale, dime que le he matado un golpe Dime que sí Dime que sí Dime que si te subió el ataque especial, ¿eh? ¡Vamos, Parzival! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vale, bien De momento vamos bien A secas Bien Ni muy bien Ni... No, no Bien Anfaros Tengo que cambiar también Pero aquí tenemos que ir con Vilkis Vilkis, tío, sí Sabemos más o menos los ataques que puede tener Y creo que lo único que puede tener Que me pueda ganar A ver Va a tener Pulso Dragón Muy probablemente Pulso Dragón Rayo Eh... Rayo Y algo más Ahora mismo no lo sé Pulso Dragón Rayo Un momento ¿Somos más rápidos que es Antonio? ¿Os acuerdan que es Antonio? ¿Que es Anfaros? 112 de velocidad Versus 92 No Es más rápido Anfaros Vale Sí o sí Eh... Irá tener Pulso Dragón Rayo Y supongo que algo Algo tipo bicho Quizá algo tipo roca No creo que... No tiene nada para matarme Vamos con Terremoto Soy más rápido que... Es Anfaros Tiene un IV De velocidad Bajísimo Porque si mi Anfaros Nivel 68 Es más rápido que es Anfaros Ah, sí El... ¿En serio es el tipo bicho Súper eficaz? Pensaba que por la tierra Se cancelaba Pues tiene sentido que no La verdad Vale, va a sacar un volador ¿Verdad? Qué tío Qué tío Qué tío Qué tío Vale Vale Me va a hacer algo tipo volador seguro Zyko 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 tenemos Tenemos roca afilada Con Zyko Y si no tenemos a luz Vendaval Va a quitar, va a quitar, eh Va a quitar lo suyo Va a quitar lo suyo Va a quitar lo suyo Cuidado Uf Ya veis que se quita lo suyo Chaval Vale Vamos a hacer Creo que voy a hacer Danza Dragón, eh A ver qué hace Me subo ataque y velocidad ¿Vale? Por lo que pueda pasar Vendaval Lo falla Vale, perfecto Ya está Somos más rápidos Tenemos el ataque subido Vamos a... Yo creo que voy a ir a asegurar Con la luz, tío Porque es que roca afilada Puede fallar Al luz no falla Vamos con la luz Vendaval ¿Ahora es más rápido? Pues si me sube la velocidad Y el... Igual la luz Ataca de... Ataca de... Uy, crítico Me cago en la leche Crítico Y me confunde Psycho, por favor Psycho, por favor Psycho, por favor Psycho Bien 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 Por favor, mátalo Mátalo, 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 mátalo ¡MUERTOS! ¡Sí, señor! ¡VAMOS! Bien, Psycho Bien Bien, Psycho Bien Ahora que estoy confuso Tengo que cambiar sí o sí Whimsicott Me vendría genial seguir, ¿eh? ¿Whimsicott? Es Whimsicott Es planta volador, ¿verdad? ¿O es solo planta? Planta hada es Planta hada No lo sabía Planta hada Pues igual podemos ir con Sebas, ¿eh? Lo mejor sería algo tipo veneno Pero no tengo nada tipo veneno Vamos con Sebas Le hacemos puño meteoro Y en principio debería de morir Tenemos la mega evolución No creo que tenga nada para matarnos a ese Whimsicott Porque he dicho que es volador Si eso no tiene nada de volador Ah, tiene vendaval Bueno, fantástico Es genial En principio no me va a quitar mucho, mucho Porque no tiene... Me confunde, tío ¿Cómo es posible, tío? ¿Qué probabilidad hay de que me confunda? Vale, Sebas Aguantas otro vendaval y metes el viento a fin Dejó de estar confuso Qué rápido Puño meteoro falla Y ahora cambia Por Anfaros Creo que el puño meteoro Mata a ese Anfaros, ¿eh? Bueno, no Porque es... Si lo... Lo dejo un PS No me lo puedo creer Soy más rápido, ¿eh? Doble rayo No soy más rápido Vale, Sebas le aguanta eso Le aguanta bien, además Golpe crítico Flipas Me confunde Pero, tío No me lo puedo... No me lo estoy creyendo, ¿eh? Te prometo que no me lo estoy creyendo Eh... Vamos con Vilkis Vamos con Vilkis Eh... Probablemente... Va a hacer doble rayo, creo Pero bueno, Vilkis lo aguanta bien Pulso dragón Qué raro Lo aguantas, ¿no, Vilkis? Vilkis, Vilkis Vale, lo aguanta, lo aguanta bien Lo aguanta bien Vale, viento a fin cedió Vale, vamos con... Sintes Y vamos a curarnos Por si acaso Por lo que puedo hacernos Vamos a curarnos Doble rayo Me ha quitado bastante, ¿eh? Cuidado Vale, vale, vale He hecho bien el síntesis, ¿eh? Porque me ha quedado bastante más de vida Vale, y ahora Vamos a ir con Terremoto Vale, recordemos que queda... Le queda todavía el... El Whimsicott Aún no lo ha... No está muerto Vale, perfecto Y a Whimsicott ¿Cómo lo mato ahora, tío? ¿Cómo mata a Whimsicott ahora? Está poco de vida Podríamos ir con Kyvi Que le haga lanzallamas Y ya está Además, Kyvi está al 70 Así que me viene muy bien Hacemos lanzallamas Y ya está ahí fuera Vendaval Es más rápido ese Whimsicott Que mi Kyvi, tío Como me... Como me confunda Me voy a cagar en la conísima Vale, ya está Es que me iba a cagar En mi prima la coja Muy fuertemente, ¿eh? Vale, esto está muerto ya Ahí está, perfecto Y ya está, ¿no? Ya no le queda más Pokémon ¿No? Ah, no, le queda uno Le queda uno a uno ¿Qué le queda? Variete Seguimos con Kyvi Probablemente sea Mega Variete Seguimos con Kyvi Está jugadero Ah, pues no es Mega Variete Vale Está jugadero y debería morir Si no es de uno Es de dos golpes De uno... Bueno, ahí se queda Bola Sombra Me va a quitar bastante Pero tengo bastante buena defensa especial Me baja la defensa especial Kyvi tiene muy buena defensa especial El siguiente tajo aéreo lo va a matar ¡Hala! Para su casa Perfecto Y ya está, ¿no? Ya hemos acabado Finiquité Finiquitado ¡Sí! Vale, no ha subido el nivel Menos mal ¡Uh! Primero combate Dos a diez minutos, ¿eh? Maravilloso Ha sido una digna derrota ¿Requiere de té? No, requeriré De té y bizcochos Tras este encuentro Te extiendo una invitación Si deseas acompañarme ¡Vaya encuentro! Una intensa demostración De entrenadores y Pokémon Siguiente encuentro Ronda dos Hardy versus Angélica Entrenadores Preparen sus equipos Para el combate Y repóndense la asistencia De la liga Cuando estén listos Todo el mundo Es un escenario Y todos somos Los protagonistas ¿Puede ver a través De nuestro esplendido disfraz? Estos son líderes de gimnasio ¿Verdad? Comando Comando el increíble Poder de los dragones Tiembla ante nuestro poder Indetenible Vale, estamos curados Volvemos a empezar Con Antonio Sin lugar a dudas Todo listo Para la siguiente ronda Todo listo Muy bien, por favor Persiga la arena De momento El primer combate Ha sido Sencillo Dejémoslo ahí Regresamos con la segunda ronda Ambos entrenadores Lograron una victoria En la ronda anterior Si su fuerza Si su fuerza no es cosa De un chiste Puedo ver las ansias De combate En sus ojos Y ahora Si va preámbulos Que comienza el combate Son 16 jugadores Luego son 8 Luego 4 Y luego 2 Así que son 4 rondas En total Tipo hada ¿Tipo hada? No lo estaba leyendo Lo sé Pero es que es tipo hada Vale, son los objetos Vale, esto es lo mismo De siempre Vale Tipo hada Ninflora Eso no es hada Eso es hada Eso es hada bicho ¿Verdad? Sustitu Cara Antonia ¿Cuánto me quita Una cara Antonia? Uf Vale, lo bueno Es que el siguiente golpe El siguiente golpe Me lo ahorro Tóxico Encima lo falla Genial No sabéis lo bien Que me viene Que falle la cara Antonia Vale Envenenado Perfecto Vale Y vamos a aprovechar Para meter un Es de un rayo Pero no lo sé Es que creo que es bicho hada Puso la gondola Vamos con rayo Cara Antonia Lo vuelve a fallar ¿Por qué? Da igual Que lo falle Que siga fallando Madre mía El rayo lo que he quitado Vale, yo me sigo curando Fantástico Me viene genial Vamos Me viene genial Me sigo curando Otro rayo Lo quita del combate Silveon Vale He de recordar He de recordar Paralizado Vale He de recordar Que sigo teniendo El sustituto Seguimos con rayo Ahora mismo Es más lento Silveon Aún así Silveon No es Pokémon lento Es un Pokémon Muy lento Silveon Por celular Vale Tengo el sustituto Ahí está Vale Ahora sí que sí Tengo que cambiar Sí o sí A ver no El objeto no Que ya Digo no No puedo cambiar Vale Sebas Tengo que aprovechar A Silveon Para con Sebas Subirme de ataque Y todo eso Fuerza Lunar No me va a quitar nada En principio Lo malo Que me puede bajar La defensa especial Eso es lo malo De Fuerza Lunar Lo sabemos mejor Que nadie Porque Como recordaréis Vamos con entrenadoras Como recordaréis Nosotros tuvimos a Silveon Así que Vamos a matar a Silveon A entrenadora pura Y Y danza Y danza espada A ver si se paraliza Tío Estaría bien Ahí está Justo lo digo Y se paraliza Llevamos ya 20 minutos de vídeo Bueno en verdad Nos llevamos 17 Vale Pensaba que llevábamos 20 No sé por qué He visto un 20 por ahí Random Vale Vamos a ir con danza espada Vale Tenemos entrenadoras Con lo cual Lo vamos curando poco a poco Pantalla luz La defensa especial Me da igual Voy por físico Silveon No se te ha dado cuenta Silveon De que vamos por físicos Y tu defensa física Es nefasta No obstante Ya continuar con danza espada Y ya continuar Subiendo medio ataque Para así matar a todos De un puño meteoro Más psique Silveon El mismo copio de los cambios De características de Sebas Me da igual Vas por especial Compañero No se te ha dado cuenta Que vas por especial Compañero Vale Y ahora Puño meteoro Y para su casa ¿Por qué hace puño meteoro? Porque quería A ver si me subía el ataque Pero no Ya veo que no Vale Siguiente Pokémon Winnettinger Cuidado con Winnettinger Porque Winnettinger Puede hacerme Algo tipo lucha Y destrozarme Estoy aural Justo lo que yo decía Vale Creo que lo aguanto En principio Vamos Sebas Aguántalo por favor Sebas 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 Lo aguanta Lo aguanta Mejor de lo que esperaba He de reconocer Pero aún así El golpe ha sido Muy muy fuerte Vale Winnettinger Para su casa Si señor Perfecto Nivel 70 También te digo A ver si subo Al nivel ya Al pico Continuo Continuo Puño meteoro Pentisca No me debería De matar Vale Vale 20 PS Así que si Tengo que cambiar Si o si Tengo que cambiar Ahora Vale Al pico muerto Perfecto Y así que si Tengo que cambiar Porque esta sebas A 20 PS Y obviamente No lo voy a arriesgar Más Vale Ninflora De nuevo Vale Aquí si que puedo cambiar Voy a decir De ir con Kaibi El problema es que Kaibi Está nada De subir al 71 Entonces no me apetece Vamos con Zyko incluso No porque Zyko es dragón Bilkis No me renta Parsibal No me renta Creo Vamos a ir con Bilkis Creo que es lo mejor Que puedo hacer A ver No recuerdo Que tenía Bilkis Exactamente Pero creo que tengo Ataques tipo A ver Tengo martillazo Quizá martillazo Sea útil Cara Antonia No me va a quitar mucho Cara Antonia Bueno No, no sé Falla el ataque Que genial Fantástico Muchas gracias Bilkis La verdad es que Bien Bien trabajado La falla ¿Por qué fue de tantos golpes Ese Pokémon? Falla un montón de golpes No estoy entendiendo muy bien por qué Vale Ninflora para su casa Bien Bilkis Bien Es que Bilkis Tío Creo que ha sido una de las mejores opciones De verdad Si jugáis al Pokémon Uranium Piedad a Bilkis O sea este Pokémon Porque es una barbaridad Aromatize Seguimos Seguimos con Bilkis Seguimos con Bilkis Por el simple hecho De que tengo el resto de Pokémon Nada de vida Sebas está a 20 PS Y Antonio tampoco está muy bien Y para los tipo Hada Lo mejor es Bilkis Yo creo Ahora mismo Con ese martillazo Quita bastante La verdad Si que es verdad Que no tengo esta Para favor Pero creo que quita bastante Y creo que es un golpe Bastante contundente Muerto de dos golpes Ahora lo matáis La verdad es que Bilkis En serio Estoy súper contento De haberlo elegido Para el equipo Sinceramente Siren Tide Seguimos tío Es tipo agua Hoja aguda Más rápido Es hidrobomba Esto va a quitar bastante Porque soy tierra Pero Bilkis lo va a aguantar Ahí está Lo aguanta bastante bien Incluso creo que aguantaría Otro golpe Pero no me la quiero jugar También te digo Vale Va a hacer hidrobomba Verdad Va a hacer hidrobomba Va a hacer hidrobomba Vamos con Parzival Que no me va a quitar Absolutamente nada Fuerza lunar Joder macho Menos mal que Menos mal que no he metido Iba a meter a A Zyko Tú imagínate Zyko se llama Verdad Si Zyko Iba a meter a Zyko Tú imagínate Vale Psíquico Fuerza lunar Ya hemos visto Que no me quita mucho Me puede bajar la defensa especial Es el problema Vamos con Zyko Que Zyko Que Zyko creo que también puede bajar defensa especial Puede ser Justo Justo lo he dicho Y mira Que me sonaba Me sonaba que podía hacerlo Vale Ahora si que si Llegamos más de 20 minutos de vídeo Zyko Vamos Fuerza lunar Vamos a ver si acabamos rápido con este combate Va 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 Zyko Vale perfecto Lo damos Y muerto Le queda algo más Ahí está Acabado Dama Angélica Impresionante Realmente eres fuerte Jard He conseguido 5.600 dólares como recompensa Lo dimos todo en este combate Y es lo que realmente importa Vaya encuentro Una intensa demostración de entrenadores y Pokémon Fuuu Que bien vamos tío Contra quien Rosaline Buah Que bien vamos Así que chicos Espero que os haya gustado mucho este vídeo Espero que os reventéis un botón de likes Un saludo a todo el mundo Y nos vemos En el próximo Buah Adiós Buah